De salsa avanzada. La gantela, aquí se siente la gantela. Aquí se baila como quiera. Aquí se siente la gantela. Aquí se baila como quiera. La tierra va a temprar cuando yo me mueva. Mi campo bailará, se la va a tomar. Aquí se siente la gantela. Aquí se baila como quiera. Aquí se siente la gantela. Aquí se baila como quiera. Preparate, Asunción. Ojalá tu gantela. Si juegas un saco, lo quiero negar. ¡Qué jeje! ¡Va con sus paredes! ¡Viene la gantela que llega! ¡No te encuentras un rato! ¡Ya te va a plantar sin sabato! ¡Sobre el barrio con todas partes! Y ya no saben ni lo que hacen. Hice un ritmo en el barrio pombo, esos papá me mentiré loco Y digo yo ¡Ahí! ¡Oye! ¡Vamos a bailar! ¡Aiga! ¡Fuerza, candela! ¡Aiga más! ¡Aiga! ¡Aiga! ¡Repite mi coro y ca! ¡La Candela! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡La Candela! ¡La Candela! ¡Aiga más! ¡La Candela! Y el boludo vuelve al polvo y el de la cerveza La cadena Y el de la barriga, y el de la barriga, y el de la barriga, y el de la barriga La cadena Solo oí de lo que hizo, se queda fuera La cadena La cadena ¡Eh! ¡Que suena, que suena mucho! La cadena La cadena La cadena ¿Que paroo es el sema? ¡Que paroo es el sema? ¡Oye ya! ¡Que paroo es el sema, y el de las! ¡Que paroo es el sema, y el de la barriga! ¡Que paroo! ¡Ya ya! ¡Que paroo! ¡Que paroo! ¡Que paroo! ¡Eh! ¿Por qué paroo? Quema lo, quema lo, quema lo, quema lo, quema lo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!